Oyen, aunque el fútbol no lo crea, la dupla francesa de la América. Aunque el fútbol no lo crea, Juan Fútbol. Muchas de las mejores cosas del mundo fueron creadas por accidente. Las papas fritas, la penicilina, incluso la Coca-Cola. En el América han tenido un grato accidente, la llegada de Henry Martín. Aunque el fútbol no lo crea. Por años el América mandó el mensaje a los demás equipos y a sus aficionados de que el presupuesto era mínimo. Y que los refuerzos bomba nunca llegarían. Con la salida de Peláez el mensaje fue diferente. Las estrellas llegaron para hacer del América el equipo más fuerte de México otra vez. Pero uno de sus refuerzos no fue lo que esperaban. Henry Martín no estaba en la agenda del club. Su contratación fue un afortunado error. No, caón, yo estaba jugando FIFA y en un sobrecito me salieron Jeremy Mendes y la leyenda Henry. Y como los dos son franceses en mi Ultimate Team, tenían excelente química. No, y entonces se me ocurrió pedirle a Baños que contratara a esos dos. Porque en la reta hubieran funcionado muy bien. Miguel pidió a la directiva del América contratar primero a Henry. Porque su tarjeta en el FIFA mostraba más puntos. Fue entonces cuando la confusión llegó. Los directivos entendieron que debían buscar a Henry, el mexicano. Y no a Thierry Henry, el francés. Cuando el trato estaba hecho con Xolos, el piojo no pudo hacer nada más que aceptarlo. Ma, gallo, la Netflix ya no me lo esperaba. Sonó el teléfono y me dieron, oye Henry, ya eres águila. Pelan, hagas y me caigo del susto. Quedé contentísimo. El dueño del América, después de hacer unos cuantos recortes de personal debido al error en la contratación, exigió que Martín fuera titular, pues habían pagado por él como si fuera francés. Desde su llegada le han contratado maestros de francés, le han puesto videos de Thierry Henry y le han hecho comer omelettes día y noche. Todo con tal de convencerlo de que no es yucateco, sino franco-mexicano. Como resultado surgió el craque europeo y el fichaje bomba que el americanismo no esperaba. Thierry Henry Martín, el nuevo ídolo del América. Cuando Menes llegó al club, su primer amigo fue Henry Martín, pues era el único que ya dominaba el idioma al 100%. El plan del piojo de tener una dupla francesa al ataque salió a la perfección. Aunque el fútbol no lo crea. Aunque el fútbol no lo crea. Cuatro fútbol.